En este video te voy a enseñar cómo vas a descargar e instalar Sigmax de forma segura, sin virus, sin que tengas que descargar otro aplicativo externo, una APK de instalación, nada de eso, tú mismo lo vas a hacer en tu móvil y en tu emulador para PC, cualquier versión que tengas en tu emulador BlueStacks o MSI, no hay ningún problema. Ahora te dejo con la información. Hola, hola familia, me presento, soy Mr.CeosGaming, creador de contenido de videojuegos y en este caso te voy a enseñar cómo descargar este videojuego Sigmax, una creación de Free Fire, Free Fire Max o también ahora pues Farlike 84. No me enrollo más, recalcar, importante, esto aplica para el sistema Android nada más por el momento y también puedes utilizarlo en tu emulador, el que gustes, de la PC, claro, ¿no? Obviamente BlueStacks, MSI, pues cualquier versión, en mi caso está la versión 5, la más reciente y ya está. Recuerda, no vas a descargar un aplicativo externo, no te voy a decir, descárgate este APK sin conocerlo porque al momento de evaluarlo te puede salir esto, virus mi hermano Troianos y eso puede perjudicar tu dispositivo, tus datos personales, ya sea móvil o también pues en tu emulador y no queremos eso. Yo también pues realizo esto antes de todo verificando la seguridad no solamente de mis datos sino también la seguridad de tus datos de mi comunidad. Ahora no me enrollo más, recuerda aplica para sistema Android, móvil, tablet, Android pero y también para el emulador en la PC. Pues mi hermano dirígete a la tienda, a la Play Store pero antes tienes que limpiar obviamente la caché dándole selección a la Play Store, te va a aparecer esto, encuentra en tu dispositivo móvil una opción que diga borrar caché. En la PC o también pues en algunos móviles simplemente seleccionando la Play Store y te va a aparecer esto, borrar caché, borramos. Luego de ello nos vamos al escritorio. Cuando estamos en este apartado tenemos limpio toda la tienda, ingresamos, esperamos unos segundos, aquí tenemos que escribir obviamente la Play Store, VPN Indonesia. En mi caso ya lo tengo todo correcto, ok, esto es sígueme los pasos para la PC y para el móvil. Si tú eres de Colombia, de Tailandia, de Brasil, de Indonesia ya no hace falta que hagas esto, ok, simplemente dirígete a la Play Store y ahí tienes obviamente de forma directa la descarga. Esto es para las personas que no son de esos países. En todo caso te va a aparecer diversas opciones. Punto importante, aquí mi hermano tienes que seleccionar una región, bueno, un país, una ciudad de Indonesia. Hazme caso, voy a utilizar este VPN primero, ok, ya está. Voy a darle la opción de Free, puedes estar en la 2, en la 4, en la 5, donde gustes. En mi caso va a ser en la número 5. Esperamos el anuncio, que recuerda, es un aplicativo que es integrado a anuncios, por ello que es gratis, así que si no fuera gratis, estarías pagando por este APK que es oficial. Ya tenemos conectada este apartado, es más, al momento de verificar aquí las notificaciones, todavía está en un proceso, porque tienes que darle tu conectar al servidor seleccionado. Le das aquí, esperas unos segundos, de repente te va a aparecer otro anuncio. Esperamos nada más, cracks, aquí, estamos obviamente gestionando la configuración. Ahí está, era un anuncio nuevamente. Recuerda, por cada anuncio que tú puedas ver, vas a extender las horas de juego para este VPN. En el caso, pues te demores mucho, pero esto es algo rápido. Ya tenemos conectado todo esto, verificamos aquí. Ok, está recibiendo datos, efectivamente, simplemente dejamos todo habilitado. Vamos a la Play Store, nuevamente hacemos lo mismo. Agarramos aquí, información, almacenamiento, borramos caché. Rápidamente, volviendo al escritorio, ingresamos nuevamente en la Play Store. Y aquí tenemos que esperar, obviamente, esto. Tarda porque está emparejando, logueándose con la Play Store de otros países. Y aquí buscamos Sigmax. Vamos a ver, te aparece efectivamente de forma segura. Y ya está muy fácil a la hora de tener el juego de forma rápida. Esta va a ser la descarga e instalación más segura que vas a encontrar para tu dispositivo Android, tablet, Android y también, pues, obviamente, tu emulador, cracks. Esto es BlueStacks, no te estoy mintiendo. Recalcar algo muy importante, mi hermano. En este apartado de descarga, te recomiendo sí o sí tener paciencia porque va a tardar. Recuerda que los datos, pues, son de Indonesia y tienen que, obviamente, gestionar todo eso de un país a otro. Así que va a tardar 5 a 10 minutos. Muy aparte que tu internet sea veloz, eso va a tardar sí o sí. Tiene que llegar al 100% de la descarga como corresponde. Después de ello, le da simplemente jugar. Y ya está. Verificamos eso. Aquí está todo correcto el míster. Pues, va a ayudarte con la instalación tranquilo. Esto es la descarga, ingresas al juego. En mi caso, ya tengo, obviamente, la cuenta logueada. En todo caso, recuerda que tenemos la región de Estados Unidos. Si es la primera vez que instalas el juego, te va a aparecer para que puedas, obviamente, ingresar tus datos personales, tu apodo y también seleccionas la región de Estados Unidos, ¿ok? No Indonesia, no Sudamérica, Estados Unidos, para que sea más fluido para ti. Intermedio. O bueno, si quieres, ya Sudamérica, pero el pin va a estar un poquito alto para ti, ¿ok? En este caso, recuerda, ya está dicho esto. Mi hermano, tienes que hacer lo siguiente. Deslizas la pantalla, te aparece la llavecita, ya sea en tu móvil o también, pues, en la tablet, en la PC, lo que gustes. Y le das desconectar. Nada más. Desaparece esto, ya no hay VPN activado y simplemente vas a poder jugar de forma normal. Mister, ¿cómo es eso? Tranquilo. Es más, vamos a la partida para que tengas una referencia. Ya no tengo el VPN activo, así que esto corresponde nada más al juego y ya es. Es como si llegue esto de forma oficial a tu país, sin tener una opción de que tú seas de Colombia, Brasil, Tailandia e Indonesia. Vamos a ver. El pin, por lo general, en Free Fire está en 50, 100. Aquí, a ver, 28. Un rango de 28. Un rango de hasta 70. Voy a llevarme, pues, esta mini UCI y ya está. Sinceramente, he configurado prácticamente todo. Solamente me falta la sensibilidad hasta el emote que he configurado a mi hermano, como puedes ver. Todo correctamente en la PC. Y ya estamos. Solamente nos falta un tema de sensibilidad que siento que sí. Voy a estar un poquito, pues, no tan estable a la hora de disparar. No, ese es mi error nada más aquí. A ver. Voy a espaldearlos. A ver, a ver, a ver. Ok, ok. Cuidado, bro. No, 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 no. Corre, no, no, no. No, mi hermano, me regresó. A ver, cuidado, cuidado, mi hermano. Me está rematando, bro. Tú le ganas, crack. Ustedes le ganan. Yo sabía que son unos capos ARVM, mi hermano. Revívenme, bro. Ahí está, me estar. Me voltean. Me reviven. Ahí está mi hermano, emote tóxico. Este, el emote tóxico. Ahora sí. Ahora sí. Pero, ¿vieron familia? Sirve. O sea, está bueno. Me voy a llevar aquí la grosa X, ok. Si alguien tiene un chalequito, mis hermanos. No, no se puede solicitar. ¿Qué está pasando, señor García? Una bebida, ok. Recuerda que esto es más que todo no jugabilidad porque mi hermano aquí no he configurado la sensibilidad. Así que vas a ver al míster aquí. Puedes apuntar por donde sea. Pero yo te recomiendo que tú te preocupes por la descarga e instalación. Tus archivos tienen que estar seguros. No descargar por descargar. Yo entiendo que puede ser un juego y quieres ser uno de los primeros a la hora de detener esto. Pero mi hermano, si no es confiable, no lo instales. Si no son cosas oficiales o algo que te permita saber de qué proviene esa aplicación, no lo instales. Crack. Por favor, cuida de tus archivos. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay gente aquí? Ok. Solamente quedo yo. Voy a rematarlo. A ver, crack. A ver, ven tú. Rápido, mi hermano. Rápido, rápido. Tú revisas a los de masa. ¿Dónde está? Ya lo vi ya. Va a venir ese tipo por acá. Cuidado. Cuidado, cracks. Donde él venga, yo trato de detonarlo. Se activa la habilidad de Clue. A ver. Ahí está. Este me pertenece. ¿Me pertenece, bro? Buena, buena, buena. Igual. Recalcar que esto no es un tema de que hay dos armas principales, ¿no? Solamente hay un arma principal, una secundaria y tercera opción y ya. No tengo chaleco, necesito comprar esto. Lamentablemente no tenemos paredes Clue, mi hermano. Pero si hubiera, pues, configurado bien esta cosa, la sensibilidad de mi hermano estaría en Sunny Deal, mister. Sin preocupaciones por el tema de disparo. Pero por ahora me sirve lo que te he mostrado. Realmente no me preocupo, estoy contento por la información brindada. Y recuerda que si esto ves en mi canal, Mr. Cell Gaming, pues mi hermano de repente vas a verlo en otros lugares. Pero ya sabes dónde viste esto en primicia, mi bro. Es más, deberías comentar cuando lo veas repetido, ¿ok? A ver. Obviamente. ¿Será que le hago emote? No, mi hermano. Por el momento no. Por el momento no, me llevo a Clue. Me sirve Clue por el momento porque no tengo una buena configuración y puedo espaldearlos. A ver, mira, ve. De eso hablo, crack. Eso es, mi brother, eso es. ¿Qué más falta? Me curo, me curo, crack. Me curo, me curo. ¿Se puede curar corriendo? Ah, interesante, el estudio de Farlack, ¿no? A ver. Ok, vamos. Me van a robar mi kill, bro. O de repente yo. No, yo necesito ese kill. No, Orlando, ¿cómo hiciste eso, crack? Pensé que era la familia. Diría, ok, no me calmo. Pero, mi hermano, si ves esto, que el míster está relajado, todo tranqui, es porque la información, pues, está más que confiable. Reparamos el chaleco. Armadura, obviamente no necesito. Desert Deagle puede ser como secundaria. Después, nada más. ¿Quieres ver los emotes de nuevo? Ahí está, bro. Ahí están los emotes. Bueno, eso de los emotes, ya te digo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué está pasando, señor García? Y eso yo no quería. Pero ahí está. Nos vamos con la grosa nuevamente. Vamos a ir por mi lugar favorito, que no. Este papá ni lo conozco, mi hermano. Y encima aventamos la habilidad por las nubes. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Me curo, me curo, mi hermano, me curo. La costumbre. Cuidado. Hay uno arriba. Hay uno arriba, crack. Cuidado, bro. Uy, no, no. Vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. Me curo, me curo, mi hermano. Lo siento. Trataré de ir a buscarte, crack. Tranquilo. El míster no deja a nadie. Déjame curarlo. Yo lo curo. Yo me encargo. Despierta, bro. Ahí está. Obviamente también descargó, al igual que el míster, esto. Así que. Uy, este men se ha bugueado. Corre, corre, corre. Veo. Ay, ay, ay. Emotiza insana. Emotiza insana, pues, mi hermano. Pero bueno. Aquí tienes para ti la información más confiable de Sigmax. Ahí está. En tu canal favorito de información. Gracias por el apoyo. Gracias por dejar tu like. Comparte, mi hermano. Lo voy a agradecer mucho. Si esto te funciona, compártelo. Listo. Ahí está. MVP encima y no tengo una buena sensibilidad. ¿Cuánto de daño he hecho? Pues, rematando, obviamente. Mi hermano, vamos a dejarle su like a todos. A todos, como tú tienes que hacerlo en este super video para ti. Pero, mi hermano, ya está. Recuerda. Tienes el VPN activado a la hora de ingresar al lobby. Ok. Nivel 8. ¿Me sirve? A ver. Un momento, cracks. Un momento que todo esté correcto. Ok. Va bien. Tienes el VPN activado y cuando estés en el lobby, deslizas la pantalla, desactivar y juegas normalmente como si esto fuera en tu país. Y ya está. Recuerda, si en caso quieres, puedes instalar, bueno, agregar los emotes. Simplemente te vas a tu héroe, le das en personalizar y puedes cambiarle la ropa o también los emotes. Aquí está. Equipas tu emote en donde gustes y ya te aparece de forma rápida. ¿Dónde verificamos esto? A la hora de estar, pues, digamos, en escuadra. Ok. Aquí está la carita y tu emote. Y listo, mi hermano. Ya tienes la referencia a esto. También te he mostrado en videos anteriores, pues, cositas por aquí también. Cualquier duda que tengas, cualquier detalle que quieras compartirme, pues, ya sabes, comentario fijado. Léelo. También sígueme en mis redes sociales. Lo voy a agradecer. Y conmigo será hasta otro video. Que tengas un excelente día. Chau. Chau.